Amigos y hermanos, en Cristo Jesús de este es su espacio Miradas de Fe, bienvenidos todos ustedes una vez más a este encuentro, este encuentro fabuloso que el Todopoderoso ha permitido y agradeciendo a todos ustedes como siempre la sintonía, la fidelidad y el abrir las puertas de sus corazones para que nosotros podamos sin permiso entrar hacia sus hogares bienvenidos todos y asimismo saludamos a nuestro querido reverendo Padre Alexander Baez y mi querida compañera Evelyn Bernal, Jackie Muñoz estará acompañándoles, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias Evelyn, ¿cómo te ha ido estos días? Muy bien, gracias al Señor, agradecido de estar aquí una vez más con ustedes y con todos los televidentes de Televidad eso, así también nosotros esperamos que allí en las casas todos estén también atentos a este nuevo programa que tenemos y sobre todo también recordarles que nos sigan a través de este canal, canal de la familia Televidad, canal 41, a través de Inmaculada TV también en Atlanta y de las redes sociales, eso puede recordar que el que no puede ver el programa el día viernes hay una repetición el día sábado a la una de la tarde y el martes a las cuatro para que lo tengan presente o en el canal de YouTube también que lo van a encontrar ahí Así es, también en esa misma línea, decirles que tenemos un correo, un correo electrónico que es miradasdeferd.com, te pido que ponga cualquier sugerencia que tengas o si quieres que compartamos algún tema de interés pues puedes escribirnos a través de miradasdeferd.com y nos congraciamos y solidarizamos con Miami, con la Florida que están ahora mismo pasando por un momento lamentablemente muy fuerte sobre ese ciclón que está arrasando allá pedimos al Todopoderoso que pueda descender en el espíritu y que pueda darle fortaleza a todas esas personas que han perdido sus hogares y que están ahora mismo en una situación bien fuerte. Como estamos acostumbrados Padre al inicio del programa, saludar También tenemos que recordar que Cuba está en la misma situación también Cuba también ha sido afectada, de eso tenemos que pedir también la intercesión para que el Señor en su divina misericordia también intervenga para que los hermanos puedan poder pasar esta tormenta bajo la cobertura divina del Señor Jesucristo. Pero antes de Padre tenemos también que recordar los saludos, ya tenemos un compromiso Padre, ya tenemos un compromiso, sabe Rosana que ya eso viene ya por la casa, Dios te bendiga a ti y a los tuyos, gracias por ese hermoso trabajo que está haciendo, que está dando resultados porque se está llegando la evangelización a muchas parroquias y a muchas comunidades así que en esta oportunidad vamos ya aquí Padre a enviar un saludito señores al interior ya nos vamos al interior Nos vamos, ¿para qué pueblo? Constanza, especialmente en el sector Constanza Los Pinos de Juan Tavera, así que mi hermano, a usted Isidro Concepción Sánchez, usted que también ve el programa y es predicador, él es intercesor, también trabaja de mano con el padre, con el sacerdote Pedro, me dice que se trabaja a favor de la comunidad. Usted un fuerte saludo, un abrazo en nombre de todos los televidentes de Televida y del programa Miradas de Fe. Queremos también recordar que a los hermanos de la feligresía de la parroquia San Esteban, señores, en los tanquecitos de Boca Chica, allá también un fuerte saludo a la señora Soriano, que ella también es fiel, es seguidora de toda la programación de acá, a nuestro querido padre párroco de allá Fermín Fermín de los Santos Ay Fermín, fue párroco también de San Mateo Apóstol Sí, también Fermín Fermín de los Santos, también un fuerte saludito para usted y a toda su feligresía, especialmente a Altagracia Quesada, que ella es fiel con toda la programación, así que de verdad muchas, muchas gracias por seguir y ser portavoces de las buenas propicias. Así es. Bueno, yo no me puedo quedar atrás, también mi parroquia, Santa Lucía Mártir, a todos los felices de la parroquia. No, caliéntese, caliéntese. En especial hay un hermano que en estos días me dijo, padre, recuérdese de saludarme, que yo lo estoy siguiendo ya. Ay, 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 ay. Hasta me pidió el autógrafo. Y también, como decías tú, Evelyn, en el interior, también a los hermanos que nos siguen en Barahona, en Barahona también, sobre todo Doña Seuris, allá de Cristo Rey de Barahona, y en la parroquia San Rafael Arcángel de Boca Chica, que en estos días estuve por allá, y también algunas personas se me acercaron a saludarme y decían que seguían siempre este programa. Así es. De los saludos. Sí, también en la vega a la señora María Filomena Liriano. Doña María, yo sé que usted está ahí porque siempre dice que pongan este espacio para usted verlo. Gracias de verdad por la sintonía. Gracias por llevarlo en su corazón. Y de paso, vamos a empezar nosotros, que nos corresponde como católicos comprometidos, a orar por usted y su salud. Ella tiene un tema de columna y está postrada siempre en un mueble y el programa que ya ves, Miradas de Fe. Dios me le bendiga grandemente. Me llevaron a su casa porque ella quería conocerme. Y de verdad, un abrazo desde aquí. Dios le bendiga. También a la señora Miriam Almonte, doña Miriam, que también está haciendo un trabajo de evangelización bien fuerte en Don Bosco. Gracias por estar y recibir ese llamado del Señor y dejarse usar. Y siga para adelante, que el Señor todo lo puede y todo lo permite y se glorifica en sus hijos. Si usted está ahí, es porque Dios lo quiso. Un abrazo. Señores, pero nos vamos a pasar. Bueno, por lo que ve. Pero es necesario, es necesario. El año, el programa anterior, usted va a hacer su acostumbrado resumen, pero hoy nos corresponde hablar sobre la Biblia. Así es que hoy sí, de verdad, yo quiero que ustedes lleven sus anotaciones para que aquellos que tienen el conocimiento, bueno, pues se fortalezcan. Y aquellos que no conocen la Biblia, pues hoy es una buena oportunidad porque nos toca y nos corresponde hablar del tema de la Biblia, que estamos ya en el culmen, ya terminando el mes. Pero no quiere decir que no dejemos de hablar sobre la Biblia. Así es que ustedes continúen con nosotros. Padre, su resumen y su bendición. Entonces, vamos a comenzar con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque una vez más nos permites este programa por tu misericordia, por cada uno de los hogares que siguen este programa para que tú les bendigas y pongas en nuestros labios las palabras necesarias que sean útiles para la evangelización de tu pueblo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Realmente hay muchas telas por donde frotar, como decimos, porque es la palabra de Dios. Así que, Padre, vamos a... Eso, vamos a iniciar con un texto que nos va a ayudar. Vamos a tomar el texto de Segunda de Timoteo, capítulo tercero, versículos 16 y 17. Entonces, de la segunda epístola a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí en este texto vemos como el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le está hablando acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras. Porque toda la palabra que es inspirada por Dios es útil para corregir, para educar, para arguir. O sea, en la vida nuestra, si tú quieres saber cómo llevar una vida según Dios, aquí está todo. Y aparte de eso, Padre, que hay varios versículos de diferentes escritores donde también habla sobre la palabra. Lo podemos testificar en Santiago 1.23, también en Timoteo 3, del 15 al 17, en Lucas también 11.28, podemos... Y en Juan 8 y Mateo 24, podemos enriquecernos y ver que no solamente, o sea, como diferentes escritores se ponen espiritualmente de acuerdo. Como usted dice, está inspirada en el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que verla como que es el Señor que nos habla a través de ese libro sagrado, que no es un libro cualquiera. Es una enseñanza, es una enseñanza. Yo recuerdo cuando en una oportunidad yo daba catequesis, yo le decía a los niños, la Biblia es el manual que nos forma para toda la vida. Y uno de los niños, o cosas, sabe, que siempre hay niños con su inocencia, me decía, bueno, pero entonces usted, como es una enseñanza para toda la vida, enseña para todo. Ahí usted cree que yo puedo encontrar como yo, es fregar los trastes. Y yo lo miraba, le decía, respeto. Me decía, no porque es una enseñanza y yo de eso se encarga tu madre o tu padre que esté contigo. Es una enseñanza bíblica de comportamiento, de los mandatos que quiere el Señor. Entonces realmente es eso, la Biblia nos ayuda a poder entender todo lo que el Señor quiere para nuestro bien y más nosotros fortalecer nuestra fe católica. Así es. Bueno, señores, ya no están, vamos al primer corte. Ay, sí, ay Dios mío. Pero esto se fue a Isofacto, señores. Que hubo un saludo. Bueno, ustedes vayan anotando ahí, como dice el padre, vamos a hacer pinceladas porque hablar de la Biblia se lleva no un programa, varios programas. Pero nada, el deber nos llama. Ustedes no se muevan, continuamos de inmediato. Gracias por estar con nosotros. Vamos ya en el segundo bloque. Vamos a dar ya inicio, formar de lo que es el tema correspondiente a esta semana. Vamos a ver entonces, padre, el significado de la Biblia, cómo surge la Biblia, para ir entrando un poquito ya en lo que es el tema. Eso. La palabra Biblia viene de biblos, griego biblos, que significa conjunto de libros. O le podemos decir incluso biblioteca. Biblioteca. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro. Son muchos libros condensados en este solo, digamos. Como cuando uno estudiaba antes, que iba a las bibliotecas, que tenía una inmensidad de libros por materia. O sea, yo voy a escoger de este, de aquel, de aquel. Entonces aquí viene todo condensado en uno solo. Pero es un conjunto de libros. Y la Biblia, si nosotros podemos ver, decíamos antes del corte, que es un libro inspirado por Dios. Es escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. No es como, por ejemplo, el Corán, que dicen los musulmanes, que fue un libro que bajó del cielo. Que Dios se lo entregó a Mahoma a través del ángel Moronis. No, no, del ángel, no me acuerdo ahora el nombre. Y entonces es un libro bajado del cielo. No, no, no. La Biblia es un libro escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. Por eso. Fue un maná que bajó del cielo, que le dieron ese libro a él. Por eso, en el momento de uno estudiar la Biblia, tiene que pedir siempre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia debe ser estudiada, leída con el mismo espíritu con el que fue inspirada, con el que fue escrita. Muchas veces la gente se sorprende del lenguaje de la Biblia, de situaciones, sobre todo del Antiguo Testamento. Pero hay que saber que Dios se va revelando al pueblo paulatinamente. De hecho, toda la Biblia es una revelación de Dios, una guía que Dios da al pueblo para amarle, para servirle y también para gozarle. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo llega hasta nosotros la Biblia? ¿Desde cuándo comenzamos a tener más o menos la Biblia? Fíjense que... Fue en Alejandría. Alejandría es uno de los lugares donde digamos se recopilan materiales, pero ya desde mucho antes de eso comienzan a existir los libros por separado. Por eso nosotros podemos ver en algunos pasajes del Evangelio que dice que Jesús tomó el rollo, por ejemplo, del profeta Isaías. O sea, eran libros independientes que no se escribían en las páginas que vemos ahora de papel, sino que se escribían... En papiros. Muchas veces se escribían en papiro o en piel de animales, sobre todo en piel de cabritos o de corderos. Era una costumbre también. Y se hacían rollos. Por eso muchas veces vemos imágenes, por ejemplo, del culto judío, donde ellos tienen un rollo que está bien decorado, está como en una caja. Y cuando lo abren, dentro entonces está ese rollo que van pasando de un extremo a otro. Se va enrollando en un palo y pasa hacia el otro. Porque así era como se usaba anteriormente en rollos. Después ya se hacen los libros. Sí, padre, perdón. Sería bueno también aclarar. A muchos que el significado realmente de papiros. ¿A qué se refiere cuando llamamos? El papiro era el material que se usaba anteriormente en vez del papel, como tenemos ahora las páginas de papel. El papiro es una planta que se daba sobre todo en el río Nilo. Había abundancia en el Nilo. Y esa planta era como un bouco bastante acuoso. Se ponía en la planta sobre una piedra, un poco plana, y encima se le ponía otra piedra. Y ese peso hacía que salga todo el líquido de la planta y quedaba entonces solamente la fibra. Esa fibra se iba compactando y de ahí salía una especie como de páginas. Y sobre esto entonces se escribía. Muy inteligente. Exactamente. Es bueno aclararlo realmente que sí. De hecho, es curioso, aunque no es parte de la materia, pero que hay algo muy parecido al papiro en nuestros tiempos, que es el plátano. Cuando uno toma el tallo de la planta de plátano o de guineo, tú lo aplastas de esa forma. Pero el tallo, padre. El tallo. El tallo. Perfecto. Y entonces cuando bota todo el líquido, que ya se seca bien, queda justamente algo muy, pero muy parecido al papiro. De hecho, en Egipto, tuve la suerte de estar en Egipto, en Egipto te venden papiros, o sea, jeroglíficos, pinturas muy bonitas. Hechas en papiro, y eso tiene un valor muy costoso. Pero también te venden unos muy baratos. Por ejemplo, cuando yo fui, te costaba uno o dos dólares. Y entonces era un papiro, pero realmente eran hechos de plátano. Pero eran muy parecidos realmente. Entonces, para que tengan una idea más o menos. Porque es más caro, más costoso el papiro. Es más costoso el papiro, sí. Ah, pero podemos inventar papiro. Sí, sí, vamos a hacer papiro de plátano. De hecho, se está usando incluso la tinta que se usaba antes. Ahora mismo. Exacto. Está de moda. Entonces, esos rollos, esos diferentes rollos, llega un momento en que ya, bueno, comienza a aparecer el uso de diferentes materiales, como el papel que ya conocemos. Y entonces se hacen estas impresiones. Que ya con el invento de la imprenta es donde tenemos este tipo de libros. Entonces, ¿cómo llega a recopilarse todo eso? ¿Y cómo fue escrito? ¿De qué forma? Lo primero que hay que diferenciar es que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la escritura como tal. La sagrada escritura es palabra de Dios revelada. Pero antes de ser escritura, primero fue algo que se pasaba de generación en generación a nivel de la tradición oral. Como vivencia de frente. Exactamente. Recuerden que la escritura aparece mucho tiempo después de que el hombre comienza a tener, digamos, una vivencia cultural. Por eso hablamos de la historia y de la prehistoria. La historia es cuando ya tenemos la escritura. La prehistoria es antes de la escritura. Así también pasa con las sagradas escrituras. Primero fue tradición oral. Por ejemplo, hubo un acontecimiento en el pueblo de Israel, por ejemplo, la liberación de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Esa tradición, para que no se pierda, la van pasando de generación en generación oral. Es sabido de todos que antiguamente, y todavía en nuestros campos más remotos, no está la televisión, no está la luz eléctrica, no hay tantas situaciones por las cuales tu mente se dispersa. Entonces, generalmente, cuando caía la noche, se reunían los de la familia o amigos en un lugar, allí hacían una fogata, por ejemplo, y comenzaban a narrar historias, historias pasadas o cuentos. Entonces, así también se hacía con la vivencia que tenía el pueblo de Israel. No, y que hoy en día, Padre, porque cuando hay días de fiesta que se celebra por tal motivo, también se está haciendo una vivencia en cuanto a la oración. Se está pasando de generación en generación. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo partícipes. El tema de las procesiones, por ejemplo, y todo eso. Claro, nos están consignos explicando todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que después que viene la dispersión, el pueblo de Israel, ustedes saben que fue llevado cautivo a Babilonia, una parte y otra parte fueron llevados a Siria. Entonces, muchas de estas tradiciones se fueron perdiendo porque no tenían la libertad de culto. Muchas cosas se iban perdiendo. Entonces, donde como que se arraiga más este deseo de dejar por escrito todas estas tradiciones, aunque ya existían, ya la Escritura. Entonces, Padre, en ese entonces, por ejemplo, el profeta Jeremías decía lo que iba a acontecer. Los profetas en general. O sea, la mayor parte de los profetas surgen justamente en ese tiempo. Como el pueblo no tiene ya esa vivencia cultural y religiosa, entonces Dios inspira a los profetas para que les recuerden al pueblo todas las cosas que él le había prometido y a los que ellos también se habían comprometido en la alianza. Recuerden que lo que tenemos como primera Escritura a nivel bíblico, digamos, de acontecimientos que sucedieron en el pueblo, es justamente los diez mandamientos que Dios le entrega al pueblo como signo de la alianza. Entonces, todo eso que pasó antes, lo de Abraham y todas las vivencias que hubieron, se pasaban de generación en generación a nivel oral. Y después ya se ponen por escrito. De hecho, Padre, también, por ejemplo, los reyes tenían siempre escribientes que anotaban todo lo que acontecía. Y eso quedaba plasmado. Recuerdo también en ese mismo orden que la situación de José, que fue rey también, exacto, el rey que estaba en función sacó los papiros y todo lo que tenía que ver con ese reinado porque no le interesaba que se supiera que él fue rey de esa nación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tenemos, decíamos, es la tradición oral. Y la tradición oral es la vivencia de un pueblo. Luego, entonces, tenemos la Escritura. Por eso la Iglesia tiene y lo ve como un tesoro, la fe, la Escritura y la tradición. Recuerden, los protestantes solamente tienen la fe y la Escritura. La Iglesia tiene la fe, la Escritura y la tradición, que ya lo vamos a explicar un poquito más después del corte. Fe, Escritura y tradición. Nos quedamos con esas tres. Y también saber desde dónde debemos empezar la Biblia, que no es necesariamente empezar por el principio. Ustedes no se muevan, continuamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre estas tres palabras. Sobre la fe, la Escritura y la tradición de la Biblia, Padre. Entonces, ¿por qué surge esto y le queremos dar énfasis? Porque cuando aparece ya todo lo que es la Reforma Protestante con Martín Lutero, ellos solamente se quedan con la fe y la Escritura. Sin embargo, como explicábamos anteriormente, antes de la Escritura ya había toda una tradición. Y como dice la misma Palabra de Dios, dice San Juan, al final de su Evangelio, muchas cosas obró el Señor, que si se pusieran por escrito, no habría libros que la contuvieran en este mundo. O sea, que muchas cosas sucedieron que no están escritas, pero que están en la tradición. Por poner un ejemplo, nosotros hablamos acerca de un episodio en el tiempo de Semana Santa, el llamado episodio de la Verónica, que Cristo es enjugado con un paño, una señora que se acerca. Eso no aparece en la Biblia, pero está en la tradición. Y de hecho, la tradición se apoya también en los hallazgos físicos que tenemos. Por ejemplo, está el manto de Turín, está también el sudario, este sudario famoso, que es donde aparece el rostro de Cristo, que se quedó impreso. Y se atribuye a la Verónica, que en un programa decíamos que la Verónica no es el nombre de esta señora, sino que Verónica significa vera, icona, o sea, la verdadera imagen. Por eso se le llama la Verónica, porque es la verdadera imagen del rostro de Cristo. Entonces, con la Reforma Protestante, ellos se quedan solamente con la Biblia, y lo que no está en la Biblia, pues no lo creen. Y de hecho, sacan muchos libros de la iglesia. Exactamente, esa parte la vamos a tocar. O si quieren, la tocamos de una vez, ya que llegamos a él. Sí, sería bueno, padre. Eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos lo que llamamos la Biblia Católica y la Biblia Protestante? Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre las Biblias? Fíjense ustedes que cuando se forma la Biblia, ¿quién es el que, digamos, determina la Biblia? Es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Entonces, todos los libros que están en la Biblia Católica son los libros que ya estaban dentro de la tradición cristiana. El Papa Damaso lo que hace es ya cerrar el canon. ¿Qué es el canon? El canon, la palabra canon como tal es norma. Es la norma a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa Damaso? Es el canon que toma todos los libros que ya conocían los primeros cristianos y lo fijan como esta es la Sagrada Escritura. Es lo que vamos a seguir. De hecho, el canon se cierra con la muerte de San Juan Apóstol. ¿Por qué? Porque él es el único que puede decir esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque él fue el que vivió en esos tiempos. Recuerden que él fue el último de los apóstoles en morir. Entonces, se dice que con la muerte de San Juan Apóstol y Evangelista, se cierra ya la revelación, el canon de la Biblia. Ya no se puede quitar ni se puede añadir nada a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, cuando son perseguidos en Palestina, ellos van a diferentes lugares. Y en esos diferentes lugares siguen evangelizando. Un lugar de mucho arraigo en la fe cristiana fue toda la parte de Alejandría. ¿Qué pasaba en Alejandría? En Alejandría había una comunidad de judíos muy grande. Se calcula que más de 100.000 judíos que ya eran judíos de lengua griega. Recuerden, los hebreos hablan la lengua hebrea. Pero muchos se van a otros lugares y adquieren la lengua del lugar donde van a vivir. Entonces, ya ellos tienen los libros que se usaban en Jerusalén. Está la comunidad llamada la Comunidad de Jerusalén o de Palestina. Que solamente utilizaban los libros del Antiguo Testamento escritos en lengua hebrea o aramea. Que así era que estaba originalmente, hebreo y arameo. Pero, ¿qué pasa? Que aparte de esos libros que estaban escritos en hebreo y en arameo, los de Alejandría tenían libros escritos en lengua griega. Entonces, lo usaban como palabra revelada de Dios. Y entonces, cuando al final, en el año 70, que hay un grupo de 70 ancianos, por eso se llama la Biblia de los 70. De los 70. No, año 90. Alrededor del año 90. Estos 70 estudiosos lo que hacen es que estos libros del hebreo también lo traducen. Porque, recuerden, si ya tenemos un lenguaje que no es el hebreo nada más, hay que hacer partícipe a los demás también de la Sagrada Escritura. Pero San Jerónimo nos ayudó también, bastante. Exactamente. Entonces, vamos a tocar un poquito más adelante San Jerónimo. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia está escrita en hebreo y arameo el Antiguo Testamento. Con Alejandría, entonces, aparecen libros escritos también en griego. Pero los judíos de la comunidad de Jerusalén se niegan a aceptar los libros escritos en griego. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la lengua nuestra es la hebrea. Entonces, para conservar, digamos, algo como en la ortodoxia, solamente vamos a quedarnos con los libros escritos en hebreo y arameo. Mientras que los de Alejandría dicen, no, es que estos libros, aunque estén escritos en griego, también son inspirados por Dios. Los primeros cristianos, ¿qué lengua hablan? Hablan la lengua que era la que se hablaba generalmente en ese tiempo, que era la lengua griega. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en lengua griega, no en hebreo, en lengua griega. Entonces, ya cuando comienzan a utilizar los textos, los primeros cristianos que conocían el griego, entonces comienzan a utilizar esa Biblia del Antiguo Testamento, que utilizan los de Alejandría, que tiene los textos escritos en hebreo, arameo y griego. ¿Cuáles son esos escritos en griego? Entonces, esos escritos en griego que ellos tienen dentro de su Biblia y que adquieren también los cristianos, está, por ejemplo, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico o Sirácide, el libro de Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Barú y Judí. Esos son los siete libros escritos en griego que tiene la Biblia de los judíos que están en Alejandría y que los cristianos también van a adquirir como buenos y válidos. ¿Qué pasa? Cuando ya los judíos de Jerusalén fijan el canon de la Biblia, ellos solamente se quedan con esa parte de la hebrea y lengua aramea. Aramea. Entonces, cuando surge Martín Lutero con la Reforma Protestante, ¿qué hace Martín Lutero? Aparte de muchas otras cosas que quitó, entonces también en la Biblia él dice, mira, vamos a quedarnos con la Biblia que utilizan los judíos de la Comunidad de Palestina, no con los de Alejandría. Entonces, quitan todos los libros de lengua griega y no lo incluyen dentro de su Biblia. Que son los que mencionamos. Exactamente. Por eso la Biblia protestante solamente tiene 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene 73. ¿Por qué? Por estos siete libros que acabamos de mencionar. Ahora bien, ha habido siempre una discusión en eso. Sí. Es decir, la Biblia protestante, la que se conoce como Reina Valera. Esa es una versión, la Reina Valera, porque hay diferentes versiones, exactamente. Que de hecho es Reina Valera por dos traductores, uno de apellido Valera y otro de apellido Reina. Entonces, se conjugan las dos traducciones y dan la versión Reina Valera. Pero se dice que la de Jerusalén es la más acertada al idioma. La de Jerusalén es la Biblia de estudio hasta ahora como más aceptada. Tiene muchos paralelos, muchas notas al pie de página, pero hay muchas traducciones también dentro de la Biblia católica. Que la latinoamericana, nada más le falta decir olla de presión, lavadora. Porque adecuaron al lenguaje latinoamericano. Pero sigue siendo la Biblia católica de tradición. Nomás el lenguaje cambia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos todavía defienden los protestantes, que esa es la Biblia original, porque no tienen los libros escritos en griego. Pero, para sorpresa de todos, y sobre todo de ellos, en 1950 y tanto, me parece, no me acuerdo la fecha, aparecieron los famosos rollos del Qumran. ¿Qué es el Qumran? Es una zona de Palestina montañosa, desértica, donde había una comunidad que se reunía apartado de todo lo que era, digamos, las tradiciones del pueblo. Y, de hecho, se dice que Juan el Bautista fue parte de esa comunidad escénica llamada del Qumran. Entonces, ellos fueron como unos judíos que quisieron vivir más la ortodoxia. Estaban los fariseos, los saduceos, que tenían, digamos, sus sectarismos. Mientras que esta comunidad se aparta como para vivir más puro lo que era el judaísmo. ¿Qué pasa con esto? Que ellos escribieron sus reglas, por ejemplo, como escriben las reglas monásticas, y también los rollos que utilizaban como Biblia. Y los escondieron en esas cuevas, que después de muchos años ahora se descubrieron y que, a diferencia de lo que dicen los protestantes, se han encontrado en esos rollos el libro de, me parece que de Primera de Macabeos, el libro de Barú, el libro, si mal no recuerdo, de Tobías. Y me parece que solamente el que no se encuentra escrito en hebreo es el libro de la sabiduría y Primera de Macabeos. O sea que todos los otros libros, los otros cinco libros, que se decían que eran escritos en griego, el original no era griego, era hebreo. Y después se tradujo al griego. Decirle a Martín Lutero, ¿y cómo te quedó el ojo? Entonces después de la pausa, vamos a concluir con esta parte. Ustedes no se muevan, ustedes saben que nos debemos a un compromiso. Seguimos. Estamos nuevamente con ustedes, señores, ya en el último bloque, hablando sobre ese tema tan importante de la Biblia. Pero en esta oportunidad, Padre, es bueno saber cómo está dividida la Biblia. Eso. Entonces, la Biblia está dividida en dos grandes bloques, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los dos grandes bloques de la Biblia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento tenemos varios libros, y en el Nuevo Testamento tenemos otro grupo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos, si mal no recuerdo, 42 libros del Antiguo Testamento en la Biblia católica. Y 27 en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Puedo arrepentir esa parte, Padre? Está dividido en dos grandes bloques. Primero, el Antiguo Testamento, y segundo, el Nuevo Testamento. Son los dos grandes bloques en que está dividida la Biblia. Ahora bien, el Antiguo Testamento está dividido por libros que son 42. 42. Mientras que el Nuevo Testamento son 27. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los libros que podemos llamar históricos. En esos libros históricos podemos encontrar, por ejemplo, los primeros libros, los libros del Pentateuco. Dígase el Génesis, el Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Mientras que más adelante vamos a comenzar a encontrar otro tipo de libros, que son los libros que anuncian ya qué pasó con el pueblo de Israel. O sea, salieron de la esclavitud, llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasó entonces? Entonces tenemos, por ejemplo, el libro de los jueces. Después tenemos el libro de los reyes, las crónicas. Después viene todo el tiempo de las profecías. Tenemos también los libros sapienciales. En ese grupo, por ejemplo, encontramos el libro de los salmos, el libro de los proverbios, cirácida, todo ese tipo de libros. Y tenemos después todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos los cuatro evangelios. Y después de los cuatro evangelios tenemos el libro de los hechos de los apóstoles, los libros que vienen ya de los apóstoles directamente, que son las cartas. Por ejemplo, las cartas que escribe el apóstol San Pablo a sus diferentes comunidades. Después están las cartas de Pedro, de Santiago, o sea, de Juan. Entonces tenemos, por último, en ese renglón de lo que serían las cartas, un libro muy interesante que nos da mucha luz en cuanto a Jesús y el judaísmo, que es la carta llamada a los cebreos. Y para culminar tenemos el libro del Apocalipsis. ¿Y entonces dónde cae el hecho de los apóstoles? El hecho de los apóstoles es después que terminan los evangelios, justamente, ¿se fue Jesús? Vamos a ver qué pasó con los apóstoles. Desde la ascensión de Jesucristo a los cielos, se narra todo lo que pasó con los apóstoles. Y las primeras comunidades cristianas. Y una persona que vaya por primera vez a leer la Biblia, ¿qué usted le recomienda? Lo más recomendable es que comience con los evangelios. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que va a ser Jesús. Entonces comienza primero por Jesús y después entonces ve al Antiguo Testamento. Y es bueno enumerar los evangelios. Exactamente. Entonces dentro de los evangelios tenemos el evangelio de Mateo, tenemos el evangelio de Marcos, de Lucas y el de Juan. Y cada evangelio tiene también una visión, o sea, hacia quién va dirigido. Por ejemplo, de San Luca, es el que más detalla lo que es la Anunciación. La Virgen María en completa. La Virgen María en completa. De hecho, me imagino que debía haber un vínculo ahí. De hecho, a él muchas veces la tradición le atribuye que él era pintor y que fue el primero que pintó a la Virgen María. Y es justamente porque él habla mucho acerca de la Virgen en su evangelio. Se dice también que él era médico. Era médico, exactamente, era médico. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, que ya hemos hablado en otra ocasión, que es representado por un león, la tribu de Judá. O sea, hace más referencia a lo que es el mundo judío. Al igual que Mateo, también presenta mucho la humanidad de Jesús. Viene todo el tema de la genealogía, por ejemplo, como comienza. El evangelio de Marcos habla mucho también de los milagros de Jesús, el taumaturgo. Y San Juan es el evangelio más profundo y tiene la visión teológica más profunda. Es el discípulo que dice que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, el que tuvo más intimidad con el Señor y el que lo presenta más profundamente. Y de hecho, Jackie, también los evangelios realmente es un conversatorio del Señor con uno mismo de manera particular. Por eso es que en la Santa Eucaristía, en el momento de la proclamación del evangelio, los señores, hay que poner atención, porque a veces veo muchas personas que en esos momentos no toman en cuenta y realmente es lo que yo entiendo que es el verdadero toquecito, el llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Porque ir a una Santa Eucaristía y no saber ni siquiera de qué trataba, de qué estaba tomado el evangelio, es muy triste. No, y Evelyn también, por ejemplo, si tú vas a tomar la Biblia y lo vas a leer por leerlo, no te va a decir nada. De hecho, muchas personas dicen que yo no la entiendo, pero siempre yo tengo entendido que hay que pedir la asistencia del Espíritu Santo antes de nosotros empezar a leer la Biblia, para que sea el mismo Espíritu que nos ilumine con lo que estamos nosotros leyendo. Y recordar que la palabra de Dios se actualiza. O sea, eso que, por ejemplo, el apóstol San Pablo le escribió a los de Roma, me lo está diciendo ahora a mí. Exacto. Eso que pasó en el evangelio con tal persona, oye, yo tengo que ponerme también en lugar de esa persona. Porque hoy nosotros somos los apóstoles de hoy en día. Exactamente. Ayer fueron otros. Y somos aquello a quien está destinada esta palabra. Exacto. Recuerden que la palabra de Dios no pasa nunca. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice, viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo. Y también, como dirá el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Luce en mi sendero. Cuando Jesús, por ejemplo, expulsa a los vendedores del templo, dice, recordar esta palabra que dice, el celo por tu casa me devora. Dirá también un momento, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, porque ya eran el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. O sea, que toda la palabra de Dios es importantísima para nuestra vida. Y debemos, entonces, ir a la palabra de Dios buscando en ella. Mucha gente busca consuelo, mucha gente busca sabiduría, mucha gente busca también la guía de su vida. O sea, hay para todo. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo, Padre, que yo siempre he dicho que el Evangelio de San Lucas, yo lo hago mío de manera personal, porque cuando tuve la dificultad para poderme así embarazar, yo recuerdo que tuve una revelación, donde yo me veía leyendo Lucas, pero yo no, era completo. Cuando ya le estoy diciendo al ministro de la comunidad, me dice, niña, pero usted no vio qué versículo. No, 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 yo sé que yo tenía la Biblia y estaba leyendo San Lucas. Él me dice, bueno, la palabra de Dios se arregla todos los días, que yo le exhorto que lo lea completo, al paso que algún mensaje el Señor le tiene a usted. Y el mensaje realmente, recuerden, por eso le digo, es en la parte de la enunciación. Y yo decía, ah, pero que lo que el Señor me está diciendo es que para Dios nada es imposible. Y dicen que tengo dificultad para embarazarme. Entonces, que yo entendía y que era un mensaje para mí, para que yo me fortaleciera. Y supiera que para Él nada es imposible. Y de hecho, el milagro se dio en el tiempo de Él. Y por eso es que tenemos que tener cuenta que el Evangelio, el Señor nos habla a nosotros de manera personal a cada uno de nosotros. Muy bien, con las enseñanzas de la Biblia, si uno se pone a estudiarlo solo, muchas veces tampoco va a poder entender. Sería bueno siempre hacer un curso bíblico. Claro. Y además, quien tiene la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras es la Iglesia. Es la Iglesia. La Iglesia es a quien el Señor le ha dado el depósito de la fe. O sea, no es que cada uno pueda interpretar la Biblia como le dé la gana. Por eso, de hecho, existen tantas sextas protestantes. Porque cuando está la división, que Martín Lutero comienza con esta reforma protestante, si se hubiera quedado una Iglesia, digamos, la Iglesia protestante de Martín Lutero, no fuera nada. El problema es que de ahí comienzan a surgir muchísimas otras. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta a su manera. Entonces, a mí Dios me dice esto, lo voy a hacer. Entonces, el otro dice de ese mismo texto, no, a mí me dice lo otro. Y voy a hacer esto, aquello. Entonces, en una Iglesia protestante hay tal norma, en esta otra hay diferentes normas. Sin embargo, nosotros debemos estar con la misma norma. Somos una sola Iglesia, una sola. Entonces, por eso, aunque estemos en diferentes lugares, y haya tantas parroquias y tantas capillas, mantenemos siempre la unidad. Y padre, algo que yo quiero... Es universal por eso. Exacto. Algo que yo quiero resaltar también, que hay muchas personas que solamente se enfocan en lo que dice la Biblia, solamente. Y la vida va trascendiendo. Así mismo como en años anteriores, usted decía que se iba todo transmitiendo de comunidad, de generación en generación. Así mismo, están pasando acontecimientos hoy en día que también el mismo Espíritu se revela a quienes Él quiere. No está bíblicamente escrito, pero por ejemplo, Sor Faustina, el diario de Sor Faustina, donde se le reveló también el Señor. Y así muchos sucesos que también tienen credibilidad, porque para eso está la Iglesia, para estudiar cada caso. Exactamente. Existen las revelaciones que se llaman personales. Entonces, la Iglesia la estudia, a ver si no están en contradicción con la revelación que es la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Padre, es lo que dice, corroborando, perdón, lo que dice Jackie, que hay algunas congregaciones que quieren hacer la cosa tal cual como está en la Biblia. Por ejemplo, el tema del bautismo. Yo he visto personas, personas que van a bautizarse y lo llevan a un río, quizá a una piscina, ¿qué saben? Y a veces yo he visto personas que le tienen temor al agua. Entonces, yo entiendo, pero si lo quieren hacer tal como Jesús se recibió en el río Jordán, el bautismo, ¿y por qué se ubican ahí? Habría que ir hasta el Jordán, entonces, todo el mundo. Es verdad, entonces, es como decimos, porque fue en ese entonces, no había un parroquia, no había un templo, pues vamos al río. Pero, señores, tenemos que atender. Todo tiene también un porqué. Porque al principio el cristianismo siempre se hacía así, se hacía en ríos. Y, de hecho, bautismo significa sumergir. Pero después, por cierta circunstancia, por ejemplo, el tiempo de las pestes, la Edad Media, que recuerda cuántas enfermedades hubieron, entonces, yo me metía en una piscina, el que venía detrás de mí tenía miedo, porque yo me puedo contagiar con eso que se acaba de bañar. Que no vayan a la India ahora, porque ahí se contaminan. Exactamente. Entonces, lo más importante, yo creo, de todo esto es saber que la palabra de Dios, decíamos al principio, es una cosa, palabra de Dios. Y otra cosa es escritura. ¿Qué quiere decir eso? La Sagrada Escritura es una revelación de Dios a su pueblo. Pero Dios sigue hablando, no solamente a través de la Biblia, sino también a través de los acontecimientos de cada día. Que son también palabras de Dios para nosotros, aunque no sean escritura. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios sobrepasa la escritura. Pero como revelación plena, que Dios ha querido dar a su pueblo, está la Santa Biblia. Por eso hay que tener siempre este cuidado. Y recordar que la Biblia no es para tener la casa abierta en el Salmo 91, para que me espante la mala vibra y los malos espíritus. Y quítela de esa esquina, no la tiene tomando polvo. La puedes tener, como la tenemos nosotros aquí, como hernamento, es bonito, nos recuerda a esa palabra, pero sobre todo es para hacer uso de ella. Así es. Señores, nos están haciendo más en el que un techo. Sí, hemos culminado lamentablemente. Nada, recordarle a todos ustedes, que para leer la Biblia, lo importante es creer, creer, tener fe, de que el Señor te está hablando a ti de manera personal. Pedir asistencia del Espíritu Santo. Leer primero los evangelios, como los recomienda el Padre, leer los evangelios también. No enfocarse solamente en el Apocalipsis, que eso pasa mucho también. La misma Biblia te va enamorando de un personaje. Apodérate de un personaje. Así es. Haz lo tuyo. Que estamos ricos en la palabra de Dios, pero muchas veces nos desesperamos en las tribulaciones y buscamos otras cosas, cuando el Señor nos está hablando a través de ese libro sagrado. Dios les bendiga a todos. Nos vamos a tener ya que concluir el programa por el día de hoy. Una bendición final ya. Vamos a concluir con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén.